Yaluque prueba bien con los dos golpes arriba Los cross que los conecta, ahora Isaias que baja completamente la guardia Y por primera vez en el combate Tommy camina para atrás Exactamente, lo hace retroceder Marcelo Yaluque, el boxeador de Azul Que salió decidido en esta segunda vuelta Yaluque se siente en su casa, entrena en el gimnasio de la FAV Hoy en su esquina, Fernando Rodríguez y Francisco Dos minutos, quince, recién arranca el segundo Pero empieza a cambiar con respecto a lo que han mostrado en el primer asalto Abre las combinaciones, Yaluque, ahora el que responde es Acosta El de Puerto San Julián, intentaba un boleado derecha que lo conseguía Baja un poco la intensidad Tommy de la pelea Exactamente Bren, fue un poco el que se dio esa intensidad del boxeador de Azul Y Acosta medianamente se va acomodando, va tomando el centro de cuadrilátero Y trabaja con esos golpes rectos que le dieron resultado en la primera vuelta Acosta con el uno, dos arriba Yaluque, prueba también Con la mano diestra Su puño potente, buen boleado Doble golpe de parte de más de Salud Yalul De Azul que va a buscar este round En el primero demostró poco Le piden a la esquina de Yalul que lo siga, que lo arrincone, que trabaje No encuentra la manera de poder llevar contra las cuerdas al boxeador de la esquina roja Así es Por ahora se desarrolla en el centro de cuadrilátero Ahí a donde dice Fab Este combate, este segundo asalto Aquí le va a quedar un minuto, un segundo Esperan los dos A ver quién abre la combinación Es Isaias Acosta Pero de manera tibia Un poco contundente Y ahora Yalul que se mete en el cruce Y ya sale a la media distancia por ahí Podía penetrar en las zonas blandas Primer golpe de Yalul abajo Había probado mucho arriba Creyó que no era conveniente continuar con la rafa de golpes Luego de conectar esa derecha Parece que si seguía podría haber generado algo Yalul que no descuida la guardia por su lado Isaias Acosta Y la baja de vez en cuando Ventaja de altura para el de azul Por eso quiere aprovechar la distancia larga con esas manos En extensión Isaias espera Va a buscar pero no tira Últimos segundos de pelea Últimos segundos de este segundo asalto Va a quedar uno más A ver qué hace la combinación con el 1-2 de Yalul Lo cierra mejor me parece el de azul Pero el que tiene la verdad Y el que lleva las tarjetas extraoficiales Es Tomás Aguirre Así es Bren, cerró mejor Comenzó mejor también el boxeador de la esquina azul Yalul que se lleva por 20-19 este segundo asalto 39-39 la tarjeta parcial de boxeo De primera promocional Efectivo Efectivo el boxeador de azul en comparación al primer asalto Conectó la gran mayoría de los golpes que lanzó Ante una costa que intentó como vemos Con movimientos de cintura y de pierna evadir Pero no le alcanzó Sobre todo observamos esos golpes rectos Que le están dando buenos resultados a ambos boxeadores Los golpes rectos parecen ser la clave de cara a este tercer asalto Entonces se define todo ahora en el tercero Se define todo en estos últimos 3 minutos La moneda Como diría un compañero Ya está en el aire Último asalto entonces En esta segunda contienda Se saludan Y ya Acelera Yalul Doble y zurda La mano menos hábil Pero la que más tira para llavear Para tenerlo lejos Ahí está ahí a esa costa Que prueba con los cross desde afuera Pocas combinaciones largas Estamos viendo Y Yalul que se mete Se atreve Se lo saca de encima con el cross Veo marcada a Tommy la nariz de Yalul Fue en el primero, ¿no? Exactamente en el primer asalto Esos golpes rectos que marcábamos Que molestaba Yalul Que se tocaba la nariz Ahí tenemos la respuesta Ojos clínico Atento Tomás Aguirre en los comentarios Segunda pelea de la noche Y seguía hacia costa de rojo Marcelo Yalul De azul Que se le pasaban ambos cross No llegaba a conectarlo Impreciso en esa Ajustó lo defensivo a costa Sobre todo para salir luego de los clinch De los cortes del árbitro Movimiento de piernas y de cintura Lo aceitó Y ahora sí Está saliendo de esa corta distancia Está pudiendo encontrar algo De lo que hizo en el primer asalto Entonces a costa Está saliendo de esa corta distancia Está saliendo de esa corta distancia